Siempre llego enojado, quiero golpear con las manos Después toco un ratito con instrumentos robados Ahora tengo mucha hambre, debo hacerme un pancito Pero eso no es lo mismo si no me hago un tecito Hora del té, hora del té, te voy a sacar la chucha Hora del té, hora del té, te voy a matar Hora del té, hora del té, te voy a sacar la chucha Hora del té, hora del té, te voy a matar Hora del té, hora del té, te voy a sacar la chucha Hora del té, hora del té, te voy a matar Hora del té, hora del té, te voy a sacar la chucha Hora del té, hora del té, te voy a matar